Ser Águila es más que ser un equipo de fútbol. Club América es fuerza, agilidad, perseverancia y entrega. Ser Águila de la América es ver en el campo de juego un símbolo de la vida. Y en cada jugada, un compromiso con un mundo mejor. Por eso tenemos puesto todo el corazón en un esfuerzo a favor del Águila Real. Un ser vivo único que representa nuestras más altas aspiraciones y cuya supervivencia está en riesgo. Estamos haciendo equipo con diversas organizaciones que apoyan su reproducción y conservación en estado silvestre. Además queremos difundir el riesgo de extinción que amenaza a esta hermosa especie e inspirar acciones concretas a su favor. Esta difusión ha empezado con el documental Por el Planeta que muestra la situación del Águila Real en México. En el club viven Celeste, el águila que vuela al inicio de cada uno de nuestros juegos de local y Zeus, su pareja, dentro de un aguilario espectacular que cuenta con los más altos estándares para su cuidado y bienestar integral. Al mismo tiempo, contribuimos a la construcción en reino animal de un espacio ideal para el estudio, reproducción y observación de la especie. Porque ser americanista es ver con ojos de águila real y vislumbrar un futuro lleno de vuelo y altura. En el deporte y más allá, las águilas de la América buscamos la excelencia. Y nuestro compromiso con la sociedad y con la naturaleza es absoluto. Estos son nuestros valores. Somos América.